Soy típico El hombre que no se cansa No sabe de cosas buenas El hombre que no se cansa No sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Que no le salga en chifuera Tiene que saber buscarla Que no le salga en chifuera Toda la mujer chifuera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chifuera Siempre tiene mala forma Como el marido es amarga Con contraste a la dulzora Como el marido es amarga Con contraste a la dulzora Yo conozco a mi hijito Que es la puerta de su cance Yo conozco a mi hijito Que es la puerta de su cance Con esta vuelta en dos chifles Me pusieron que vuelvo a caer Con esta vuelta en dos chifles Me pusieron que vuelvo a caer Una carne de la dulzora Sin puente Sin puente Sin parandellas Una carne de la dulzora Sin puente Sin parandilla Toda la mujer chifuera Se le hincha las rodillas Toda la mujer chifuera Se le hincha las rodillas Y te traje un pedacito, te te quedo en la mano Y te lo doy Yo te lo doy Todo lo que yo quiero papá Ya sabía que a ti te gusta, pa' cada semana Ya sabía que a ti te gusta, pa' cada semana Y si no te portas bien, hasta mañana no hay nada Y si no te portas bien, hasta mañana no hay nada Yo te lo doy La reina Y si no te portas bien, hasta mañana no hay nada Y si no te portas bien, hasta mañana no hay nada ¡Vaya! ¡Vaya!